Tour Retro Build Claudio Yarto, DJ Joe Claudio Yarto, la mejor música de todas las décadas a su estilo Rob Sintek Lo bien, Electronic Dance Music Juntos para llevar tu fiesta a otro nivel Yo, que paso, que paso, mi nombre es Claudio Yarto, ahora DJ Joe Y este 31 de julio a toda la banda de La Paz Baja California Los quiero invitar a Tribu a una super retro beat party Ochentas, noventas y más Rob Sintek, Claudio Yarto estarán in the mix Recuerda, 31 de julio a 9 de la noche Tribu, La Paz Baja California está in the mix A mover ese cubo, colegiadas Reserva, Tour Retro Beat En tu bar, en tu club, en tu fiesta Tour Retro Beat La Paz Baja California está in the mix